A ver, señoras y señores, Andrés. Hay forma un poquito la diversión de los niños. Pueden que disfruten sus niñes porque cuando había libros, pues uno quisiera regresar a esos juegos, pero más que nada más. No, 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 más que el día de la mañana, pero en esta noche está muy bien, así. Bueno, el día de hoy les saluda para un gran saludo para la familia Hernández, la familia de Lucía, la familia Martínez, para los grandes compas y los que nos han hecho en este puesto. Vamos a presentar a la familia Hernández, la familia Hernández, la familia Hernández, la familia Hernández, la familia Hernández. ¡No me lo dejó! 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 ¡Nos vemos, no me lo dejó! ¡Un, dos, tres! ¡Anda, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!